Vamos a jugar. El suelo es de lava. ¡Hurra! ¡No! ¿Se puede jugar aquí? ¿Qué? ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡No! ¡Me he bugeado! ¡Me he bugeado! ¡Venga, Renacuajas! ¡Veamos a Rad en el patio trasero! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Entendí! ¡Ahora voy! Imagínate que el otro que escondiste hace un año sigue con vida. ¡Dios! ¿Qué le pasa a Bluey? ¡No! ¡Dios! ¡No! ¿Qué le pasa a Chidi? ¡No! ¡Mis hijos! ¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos sean a lo que vendría a ser el primer gameplay de Bluey. Esto va a ser un long play. Así que probablemente se vayan a juntar varios días para lo que vendría a ser este video completo. De hecho, el día que se suba esto vamos a estar jugando un juego similar o Bluey, si es que no lo terminamos. Ok, puedo escoger entre todos los personajes de aquí. Podemos ser el padre. La verdad me agrada mucho el papá, me. Para los que se preguntan si he visto Bluey, he visto tres capítulos y pues... Es muy bonito, la verdad, la serie. Solo hay un jugador, así que ni modo. ¡Vacaciones! ¡Sí, vacaciones! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Despierten! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? Hicimos un libro con adhesivos de todo lo que vamos a hacer. No olviden que ya tenemos muchas cosas divertidas planeadas. Van a ir a jugar con Muffin al parque, a ver al abuelo y hay un viaje a la playa. ¡Oye, Bingo! ¡Vamos a jugar a las sirenas! ¡Sí! ¡Un momento, niña! ¡No, cuidado! ¡Ni saben nadar! Antes de ponerse a jugar, tienen que recoger sus juguetes. ¡Oh, en serio! ¡A chambear, mijo! Allá abajo parece un zoológico. Pues, ¿por qué estábamos jugando al zoológico? ¡Eso es innegable! ¿Y si las ayudo? ¡Ok! ¡Es un gran plan! ¡Voy a dormir un poco más! ¡Oye! ¡Este vaso de Bluey se llama Vacaciones! ¡No me levanten! ¡Muy bien! ¡Recojamos a estos bichos! ¡Oh! ¡Fijamos que los animales escaparon del zoológico! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Ojo! ¡La tridimensionalidad! ¡No, no, 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 no! ¡No, gente! ¡Tenemos un nuevo juego del año, eh! ¡Peppa Pig! ¿World Tour? ¿Quién te conoce? ¡Tour a mi casa y lo hago mejor! ¡Mira! Ok, tenemos que ir a este lugar donde se han escapado todos los bichos. El primero que se ha escapado. ¡Oh! ¡El león! ¡Oh, no! ¡Un león anda suelto! ¡Rápido! ¡Vamos a atraparlo! Bueno, me tocará mi chambear. Ok, con la X. ¿Pero por qué? ¿Lo pateo? ¿Le estoy dando la X? ¿Me estoy saltando? Eh... Ah, es otro. Ok, los teclados... O sea, me dijeron Play 5 al principio del juego, pero tiene los teclados de Xbox. Supongo que será por el cable, que estoy usando un cable de un control que tenía de Xbox, pero se me logró. Entonces, pues, al final no. ¡Un pingüinito con el brazo roto, men! Este ha sido atendido por la... Por la seguridad ciudadana. No sé qué está haciendo aquí con este calor australiano. XD. Ahí está. Hermano, poco se habla de la ambientación. Mira esta tridimensionalidad, mierda. Y mira el árbol de afuera, men. Me está gustando el juego. Se ve muy bonito, la verdad. Me encanta. ¿Qué pasa? Duxo cameo. Efectivamente, gente. Vamos a salvar todos. Primero salvamos un león. Claramente referencia a Michifu. Luego Duxo. ¡Oh, un mono! ¡No! Ven aquí, amiguito. Ok. El siguiente. Salvamos al staff. Queso y galletas. Hay bichos por todos lados. Vamos a atrapar a esa araña primero. A ver. A ver. Ojo. ¡Ah, fío! Solo es de Gule. ¡Bailarín gris! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Oh, mira un delfín! ¿Cómo llegó ahí? ¡Ah, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pro Parkour, men! ¡Oh, solo! ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡El cabrón! ¡Oh, no! ¡Se fue por la ventana! ¡No! ¡Ah, bien! Se acabó el juego. ¡De vuelta a la cama, Grandullón Azul! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Vamos! ¿Por cuál ventana entro? En esta casa, quién sabe. Sigamos buscando hasta encontrarlo. Sí, jefa. Oye, la traducción está muy buena, men. La verdad. Me gusta la traducción que tiene el juego. Muy bien, pandillas. Hora de irnos. Suban y encuentren ese globo. Mmm, aquí no hay nada. Es que cuando yo vi la serie, la vi en inglés. Pero... La traducción no me disgusta. Lo vería en español mejor. Pero, ¿cómo lo alcanzamos? Tendremos que mover cosas para alcanzarlo. Empecemos moviendo la caja a rayas frente a la carriola. Luce muy pesada. Puedo ayudarte. Si es muy pesada, quizás papá pueda ayudarte. ¡Oh, mamá! Bueno, hora de chambear, a ver. Agarramos esto. ¡Buen trabajo! Ya casi llegamos. ¡Wow! Esa carriola se ve pesada. Necesitamos un par de músculos más que nos ayuden. Está re enojado el niño. ¡Oh, bien hecho! El trabajo en equipo logra el trabajo soñado. Muy bien. Agarremos ese globo. ¡Sí! Es una niña, ¿verdad? No me olvido. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oye! Es una foto mía de cuando era niño. En los viejos días. ¿Quieres decir en los años 80? Sí. ¿Y el dibujo que tiene atrás? ¡Ja! ¡No es posible! ¡Lo había olvidado! Cuando éramos niños, sus tíos Stripe y Rat y yo, enterramos un tesoro y dibujamos este mapa para encontrarlo después. Se olvidaron del tesoro. ¡Uh! ¡Un tesoro! ¿Podemos ir a buscarlo? Bueno, esto es solo un pedazo del mapa. Necesitaremos los pedazos que tienen sus tíos Rat y Stripe para que sepamos dónde buscar. ¡Oh! Vamos a ver a la familia. ¿No pueden pasar sus vacaciones buscando cosas viejas de su papá? ¡Sí queremos! ¡Por favor, por favor! Bueno, tal vez se lo puedan pedir al tío Stripe cuando lo vean mañana. Parece que iremos a buscar un tesoro, Renacuajas. ¡Hurra! ¡Buen trabajo! ¡Terminaste el episodio! Pues, si les soy sincero, muchachos, en lo que hemos jugado, se me ha pasado volándome. Llegamos a un punto y tenemos que hacer algo. Llegamos a otro punto y tenemos que hacer algo. Y lo que hacemos es entretenido. Está muy bueno el juego, la verdad. Se lo estoy diciendo en serio. El juego está muy bueno. Vamos a poner el pedazo del mapa en tu libro de adhesivos para que... ¿Qué? Ah, bueno. Se le cortó la... No llegó la traducción. Fue un trabajo para encontrar ese pedazo del mapa del tesoro. Este es el libro de adhesivos, traviesillas. Solo imaginen cómo se verá cuando lo hayan llenado al final de sus vacaciones. Estas son todas las piezas del mapa que han encontrado. Selecciona el mapa en cualquier momento para continuar nuestra aventura. Va. Desbloqueaste estos lugares. Desde aquí podemos viajar a nuestros lugares favoritos. Modo completista, puede ser. Ahora puedes ir a buscar esos coleccionables en tu casa. ¿A dónde quieren ir? Vamos a la casa, Healer. Ok, buscamos los coleccionables que hay. Espérate. Colección de personajes. A ver, podemos quitar todas estas cosas, si no me equivoco. Ok. Sacamos esto. Este es un coleccionable desde lejos, ¿no? Ok. Espérate. No, ¿qué hago? Voy a agarrar otra cosa. No. Esto también. Esto también. Espérate. Lo que yo quiero es el muñeco este. Por favor. El muñeco, dámelo. ¿No lo puedo soltar? Ahí está. Ok, ok. ¡No! Esto no, tampoco. Ok. Soltamos. Soltamos ahí. Ahora sí lo voy a agarrar, ¿no? ¡Vamos! ¡Vaya! Tienes un adhesivo, superestrella. Eso es asombroso. Ok. Es un adhesivo, pero tenemos que encontrar tres periódicos, tres pasteles, tres hojas y tres palos de golf. ¿Ven algún palo de golf por aquí, muchachos? Está en un modo dora de la exploradora. Nada, tira, vamos a agarrar esto. Ok. Un palito. Conseguimos todos los colisionables, ¿no? No creo que sea tan difícil. Ok. Eran tres palos de golf. Mira, acá hay una torta. Espérate. Vamos, la tortita. Se pospone el Sonic. Tocado de ramas. Se pospone el Sonic. Tenemos prioridades. Bluey. Este es también para consultar, ¿no? Podemos ir al siguiente episodio. Acá hay algo que brilla, pero no lo puedo agarrar. Es la pelota. ¿What? Vaya, tienes un adhesivo, superestrella. Eso es asombroso. Complétalo al 100. Eso. Esa es la actitud que me gusta. Mi team completista. Mira, acá tenemos otro palo. Igual en Peppa Pig, también nosotros cuando jugamos por primera vez, llegamos a completarnos todos. Eran 11 logros de Peppa Pig. Así que, pues, este juego no creo que vaya a ser distinto, tal vez. Porque, la verdad, está muy fiel la vez. Me está gustando el jueguito. Está muy tranqui. Como que para estar de chill, disfrutando. Hasta yo le subiría un poco a la música, también te digo. Mira. Bajo. Ahí, la musiquita de chill. Lo ponemos de fondo. Vamos a explorar. Este juego probablemente se va a ir a disfrutar mucho más para la gente que vea los bots. Así que este bot se va a subir después de una semana que se suba el gameplay. Pero bueno, dependiendo también cuál sea tu gusto. Si te gustan mucho los bots, te recomiendo que vayas al canal de bots. Michulargo. Para que puedas ver este tipo de contenido bastante piola. La voz de la mamá es muy cool, la verdad. Muy buena traducción. Muy buen doblaje tiene este... Esta caricatura me gusta. Supongo que la gran mayoría de cosas estará dentro de la casa, pero... No hay que perder la esperanza. ¿Ese muñeco? What? ¿Cómo llegó allá? Pur parkour. Oye, no llego. A no ser... No, esto es verdaderamente insano. What the fuck, ¿cómo llegó allá? Oh, me... No, no, no. O sea, este juego tienes que sacarle de su lado a TryHard también, para que vean. Y encima la animación está muy buena. Ok, yo creo que hemos conseguido todos los adhesivos que ha estado dentro de este mapa. Son cinco mapas. Va, genial. Acá podemos agarrar esto si queremos, pero ahora sí es momento de entrar a la casa. Y ahora toca explorar. ¡Eh! Una hojita. Genial. Ahora que me pregunto, ¿cómo va a ser jugar esto con dos personas? Porque en teoría hay modo cooperativo, si no me equivoco. Pero supongo que de la historia... Supongo que estarán en la pantalla también y nos seguirán, ¿no? Arriba hay más cosas para explorar. Mira cuántas cosas tenemos aquí. Ojo. Vaya. Vaya. No llego. No llego. No llego. Vamos. Vamos por el siguiente. ¿Lo ven? Yo lo veo. Sé que lo ven. Ahí estamos. Vaya. Tienes un adhesivo, superestrella. Eso es asombroso. Ah, y es como una especie de... De guía o algo así. Es como una especie de imagen por lo que veo, ¿no? Y me han dado una diadema de corazones. Lo puedo usar cuando quiera esto. Ok, tenemos más muñecos. El periódico. Primer periódico que vemos. Bueno. Eso. Primer periódico de tres. Ok. No deben estar lejos los demás, ¿eh? Y acá también vi esto de aquí. Genial. Oh, ese cojín de gato, men. Yo he visto un cojín de gato así en la vida real. Me dieron muchísimas ganas de comprarlo. Pero la verdad es que los lugares donde venden esos cojines de gato son caritos, la verdad, los cojines estos que son bonitos, men. Una vez vi un cojín, si no me equivoco, acá en Lima. Estaba ciento... Ciento ochenta soles, si no me equivoco. Que son aproximadamente veinticinco dólares, más o menos. Más o menos, calcúlense. Eso para una almohada de Chayanne. ¿Valía la pena? Probablemente, men. Pero... Muy caro. Oh, ahí está. Mira qué oculto estaba. Te regalo una para Navidad. Oye, estaría muy cool, ¿sabes qué? Abrir un... Un post. ¿Cómo se llama? Hay unas cosas que es para que puedan enviar regalos. He visto muchos creadores de contenido de otros países, sobre todo, hacen esto. Que abren como una especie de caja de email donde la gente le puede enviar cualquier cosa si es que quieren. Eso también es peligroso, ¿no? Porque, claro, imagínate que te envíen una bomba, ¿no? Pero bueno. No creo que hagan ello. Eso es asombroso. Estaría muy cool. A ver, ¿qué tenemos acá? Otro periódico. ¿Dónde más? En el inodoro. ¿Te das cuenta? Este es el sueño de todo padre, men. Tener un baño propio. Mira, mira, mira esto, men. Vaya lugar. Sabes que este es el baño del papá. ¿Cómo se llama el papá de Bluey? A ver, sé que está Bluey. Bingo creo que se llama la niña. ¿Y los demás nombres? ¿Cómo se llama? Bluey level. Bluey level. Ahí, conseguimos eso. O sea, yo soy Bandit. Pongámosle Pepe el otro. ¡Hurra! No, está bien. Bandit le queda bonito el nombre. Chili es la mamá. Vaya, tienes una de tipo superestrella. Eso es asombroso. Justo abajo dice. Nice. Chili, bingo, Bandit y Bluey. A ver, otro pastelito. Bien, nice. Acá tiene que ver algo. Acá dentro tiene que estar una hoja. Te lo he puesto, ¿eh? Pues no. Vaya, tienes un adhesivo superestrella. Eso es asombroso. Acá abajo. ¡Uh! Tienes un adhesivo superestrella. Eso es asombroso. Solo falta uno. Están bien escondidas. Pues estoy viendo, ¿eh? Sí. Acá. Aquí está. Mira. Nice. Ok, lo logramos. Logramos todos los adhesivos de este lugar. Ok, los siguientes mapas ya me voy a ir más directo a la historia. ¿Está bien, fiesteras? ¿Dónde están esos disfraces? Creo que los veo. Están bonitos. Tomémoslos y vámonos. ¡Alto! Estás en la lava. ¿Qué? Estamos jugando el piso es lava. ¿Recuerdas? Vaya, esta lava está por todos lados. ¿Pero cómo llegamos a los vestidos de Muffin sin tocar el piso? ¿Te imaginas que pongan animación de lava? ¿Qué pasa si toco la lava? A ver. ¡Ah, no! ¡Horra! ¡Lo tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos al siguiente! ¡Está muy lejos! ¡Así es! ¿Pero podemos usar esa rana para saltar y llegar allá? Si algo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. Ok. Aquí la tiara. Me pregunto cuál usaré yo. ¡Bien hecho, niñas! ¡Regresemos a jugar! Me gusta mucho la fedora. Voy a llevarlo. ¿Qué te vienes, na? Quédamelo yo. ¡Lista! ¡Horra! Ok. Chécate esa animación, men. ¡Genial! ¡Es hora de rescatar a la princesa! ¡Sí! ¡Qué emoción! Muy bien, pandilla. Como antes, tenemos que encontrar el camino para rescatar a la princesa Moffy. Está bien, pero tenemos que hacerlo sin tocar la lava. Ah, ¿sí? ¡Ah, me regresa todo si es que toco la lava! Mira. ¡Me regresa todo! Esto es modo hardcore, ¿eh? Esto sí está modo hardcore. No se preocupen. Yo me he visto un tutorial, muchachos. ¿Vieron eso? Me lo salto a la princesa más. Mira. Míralo. Ok. Vamos a poner a la princesa ahora sí. Te llegamos, ¿no? ¡Princesa Moffy! ¡Estamos aquí para rescatarte! ¡Bien! ¡Es muy... ¡Regresar para el almuerzo! ¡Ok, papá! ¡Eh, eh, eh! ¿Y el sticker? ¿No tenían algo que preguntarle al tío Stripe antes de irnos? ¡Oh, sí! Tío Stripe, ¿recuerdas haber hecho un mapa del tesoro cuando eras niño? ¿Recordarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Todavía lo conservo en mi cartera. ¡En su billetera lo tiene! Miren, echen un vistazo. Róbatelo, róbatelo, Bluey. Llévatelo. Tío Stripe, ¿qué es el tesoro? No, pues es un tesoro, nos dicen. Bueno, cuando éramos niños teníamos el juguete más grandioso del mundo. Era un... ¡Papá, voy a reventar! ¡Vámonos! ¡Ah, en un minuto, Moffy! ¡Pero voy a reventar! ¡Vaya! Lo siento, niñas, tenemos que irnos. ¡No pierdan eso! Adiós, Bluey. Adiós, Bingo. Adiós, Moffyn. Mira, Bingo. Tenemos otro pedazo del mapa. Solo nos falta un pedazo más. ¡Buen trabajo! Terminaste el episodio. Ahora puedes jugar el piso es lava. ¡Oh! ¿Y lo puedo jugar en cualquier parte del mapa? O sea, si me voy... A ver, a ver, ya lo tengo, pero... Vamos a poner el pedazo del mapa en tu libro de adhesivos para que... Para que estés seguro. Va. Yo no lo corto, se corta solo. Pero, ¿ahora puedo jugar el piso es lava acá? ¿Y? ¿Acá? ¡El suelo es de lava! Vamos a jugar... ¡El suelo es de lava! ¡Hurra! ¡No! ¿Se puede jugar aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Me he bugeado! ¡Me he bugeado! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡En serio! ¡Le estoy dando todos los botones, vel! ¡Le estoy dando todo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Me vio bugeado! ¡Oye, qué cool! Puedes jugar lo que quieras... O sea, puedes jugar en todos los mapas. Lo mismo... ¡Qué piola, vel! Nah, este juego se me ha ganado. Me ha ganado, ¿eh? Me ha ganado. Ok, y de acá... ¡Uy! Ok. Tengo que darle el momento exacto. Y así salto más. ¡Nice! Tres estrellas. ¡Nice! Y me dan una corona de flores. Ok, perfecto. Vamos al siguiente episodio para ver que nos desbloqueamos. Vamos, vamos, vamos. Supongo que los siguientes coleccionables son en otro mapa, ¿no? Ahora puedes ir a buscar esos coleccionables en el patio de juegos. ¿A dónde quieren ir? Podemos regresar y buscar todo para poder tener todo un nuevo coleccionable. No se preocupen, no los voy a hacer pasar por eso. Lo voy a hacer yo solito, tranquilidad. Vamos a por la historia, ven. Ya saben cómo usualmente son los streams. Usualmente me gusta centrarme en la historia. Y callarme, callarme en las cinemáticas. Pónganse listas, Renacuajas. Su tío Rad llegó. Espera, no puedes pasar. ¿Qué? ¿Por qué no? Que aquí sigue, allá arriba. No. Bueno, voy a ver quién toca la puerta. Y tienen que preguntarle al tío Rad por el tesoro. ¡No! Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes reunirte con nosotros allá atrás? Ah, claro. No hay problema. Está bien, vamos. Hermano, es el tío Brad, pero Brad Pitt. Mentira, me meto por acá. Vengan, Renacuajas. Veamos a Rad en el patio trasero. Vengan, Renacuajas. Veamos a Rad en el patio trasero. Vengan, Renacuajas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Entendí. Eh, ahora voy. Ahora voy. ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! Ven, tranquilo. ¡Ahí voy! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Dónde está el tío Rad? Ah, es alérgico al agua, ¿verdad? Ese perro. ¡Oh! Tenemos que hacer un... ¡Oh! ¡Circuito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Si toca el agua, me mata. Mira. Demostración. Lo saltamos. Tranquilo. Yo he jugado a God of War. Saltamos. Saltamos. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Uy! ¡Uy! Bien. ¿Cómo se han saltado hasta aquí? ¡What the fuck! Los niños son tryhard, ¿eh? Sí, lo logramos. Solo falta una aspersora. ¡Apúrense! Queridas, la llave está en el otro lado. Quizá podamos mover esa banca y saltar sobre los arbustos. A ver. Repetamente digo, yo lo salto esto, ¿eh? Yo lo puedo saltar, pero bueno. Ok, tenemos que empujarlo así. Y ahora ya pasamos. ¡Tío Raph! Tío Raph, ¿trajiste el mapa del tesoro? ¡Lo traje! ¡Sí! También les traje su regalo de Navidad. ¡Ojo! ¿No es Abril? Sí, es un poco tarde. Lo siento. ¡Chadermax! ¿Qué es eso, men? Aparentemente es la última versión. Ahora habla un 100% más. ¡No! ¡Genial! Este episodio de Bluey se llama Chadermax. ¡No! Silencienlo. ¿Qué hiciste? Tendremos que esconder este también. Esperen. ¿Ustedes esconden sus juguetes? No todos sus juguetes. Solo ese. ¿Brutal? Mamá, papá. ¿Miren lo que Chadermax puede hacer? ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Dun sabús! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¿Qué le debemos dar de comer? ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! ¡Qué cosa saludable! Veamos qué hay en la cocina. ¿Dónde él le cicuta? Ah, es por abajo. Ah, no, es por arriba. Por arriba de acá a la derecha. ¿Qué cosas saludables come Chadermax? Cosas como frutas, zanahorias, espárragos... Ah, come bien, eh. Come bien. ¡Cerno de zanahoria! Eso es fresa, ¿no? Las fresas son saludables. Muy bien, niña. Tómalas. Bueno. Lo voy a tomar yo porque soy papá. Buen trabajo. Las fresas están aseguradas. Vamos a dárselas de comer a Chadermax. Ahora podemos jugar darle de comer a Chadermax. Oh, esconde a Chadermax. Ese sería un mejor juego. Aquí estamos. Tengo el parkour, hermano, que me metió. Ok. Chadermax. 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 Qué bueno que acabó. Dame de comer. Dame de comer. No. ¿Sabes? Dame de comer algo, Chillon. Dame de comer algo, Chillon. ¿A qué tienes, amigo? Papá, eso no es Chillon. No notará la diferencia. Gua, 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 gua. Dame de comer algo, Chillon. Dame de comer algo, Chillon. Bien hecho, amigo. Lo silenciamos, ¿no? Es tu culpa. Tenemos que encontrar algo, Chillon. ¿Qué tal un pato de hule? Oh, sí. En el baño. Vamos. Ni modo. Tenemos que consentir a este blógrame. ¿Dónde era el baño? Acá a la izquierda. No, no, no. El baño del... Ah, no. Pero este es el baño para bañarse. No el baño de baño. Ah, no. Sí, está acá. Doki está en la bañera. Usemos ese escalón de baño para alcanzar el borde de la bañera. Ok. Pum. Pum. Llegamos. Pero bueno, tengo que jalarlo. A ver, con permiso, muchachos. Este es un trabajo para Bandit. Bandit debería tener su propia serie. Efectivamente. Agarremos a Doki. Espera, Bingo. Te vas a mojar. Si abrimos la llave, el agua hará que Doki se eleve hasta el borde y podremos agarrarlo. Podemos inundar la casa también. Ven qué rápido se llena eso, men. Qué envidia. Yo tengo que esperar como media hora. Genial. Ahora podemos agarrar a Doki. Llego la hora. Un Doki chillón. Vamos a llevárselo a Chathermax. Oye, pero se lo va a comer a Doki, men, ¿no? Mira una foto. Qué bonito. Ay, pero se va a comer a Doki, men. Lo va a asesinar. Bueno, ni modo. Ya lo hemos reemplazado. Chathermax, te trajimos el gochillón. Que se lo coma. Bueno, al menos es educativo. No se vio cuando lo comió, ¿no? Dame de comer, dame de comer. ¡As que se detenga! Dame de comer, algo bonito. Dame de comer, algo bonito. ¿Algo bonito? Flores, en la terraza. Vamos. Bueno, también te digo, la mamá se queda acá, ¿eh? La mamá se queda acá perfectamente. Podría estar arriba. Pero no. Se queda abajo con... Yo creo que le quiere mucho al Dutel. Mira las flores. Estas flores están muertas. Esta flor es bonita. Blue, está casi marchita. No, no es así. Solo tenemos que regarla. Oh, a ver. Muy bien, chicas. Aquí en la terraza hay una llave para llenarla. Ah, tenemos que llenarla. Ok, ok. Me meto por la ventana igual, ¿no? ¡No! ¡Ayúdame! Ok, bueno, ni modo. Ah, mira acá. Nice. Y ahora... Regamos esto. Observa. Mira cómo crecen las flores, muchachos. Esto es la naturaleza. Salió un zapallo de ahí. Vamos a dársela de comer al pequeñín de allá abajo. Ahí está. Se lo comió. Muy bien. ¡Hurra! Muy bien. Suficiente emoción por hoy. Niñas, ¿pueden llevar a Chatter Max al cuarto de juegos? Sí, mamá. Por favor. Despídanse también, de paso. Cuando se vayan a dormir, eso va a estar silenciadísimo. Encima trae Tecno, el bicho. Bueno, están haciendo ejercicio. Puedo con eso. No, Chatter Max. Ven acá. No creo que sea tan difícil. Ahí estamos. Vamos. Vengan, vamos a intentarlo de nuevo. Ven acá. Se quedó bugeado el tipo. De nuevo. ¡Oh, no! Hermano, es un bicho con hiperactividad. Por favor. Que lo controlen. ¡Chap! ¡Chap! Estate quieto. No más Chatter Max. ¡Por favor! ¡Oh! Niñas, tienen que preguntarle a su tío Rad por el mapa. ¡Oh, sí! Tío Rad, ¿podemos ver tu pedazo del mapa? ¡Claro que sí! Lo tengo aquí en mi cartera. ¡Ojo! Recuerdo cuando lo enterramos hace tantos años. Es una historia divertida. ¡Dáme de comer algo cuadrado! ¡No! Mi cartera. ¡El mapa! ¡Trás él! La plata. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué tal opinas del muñeco Chatter Max? Encantador. La verdad, yo creo que es un buen muñeco. Bueno, lo vamos a diseccionar para poder conseguir la billetera. Llegó la hora de enfriarlo. Efectivamente, muchachos. Mira, se va para arriba. ¿Estás subiendo la escalera? ¿Puedes subir escaleras? Está roto eso. Llamen a la inteligencia artificial, que lo paren a este tipo. ¡Al salón! Ya llegamos, por favor, Chatter Max. Oh, no. ¿Ahora dónde se va? A la cocina. Por favor. Que no le haya caído el cuchillo encima de la cabeza. Dios, todo lo que ha hecho. ¿Dónde está? Me preocupa lo callado que de repente está todo. Revisemos las alacenas o cualquier lugar donde se podría esconder. Pasó, muchachos. Pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que era parte del lore. Se silenció solito. Aquí no está. Abajo. Aquí tampoco. Aquí no. Arriba no. Abajo. Mentira, muchachos. Sí lo he visto. Está acá. Ahí lo tenemos. Este es otro. ¡No! ¡No! ¿Qué es este Chatter Max? Parece el que teníamos. El que papá dijo que se rompió. Ah, ¿se parece? Sí. Tenemos que encontrar a nuestro nuevo Chatter Max. Ah, que lo abandonan. Ahí está diciendo. Creo que lo escucho. ¿De dónde proviene eso? Parece que otra vez está abajo. Ah, se cayó del segundo piso, men. El bicho debe estar medio loco ahora mismo. Felizmente que no reclamaron tanto por el que escondimos antes, muchachos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá. Dios, lo que sea. ¿Dónde se ha metido? ¡Epa! ¡Eso lo tenemos! Otra vez. ¡Uy! No, mi rodilla. Mi rodilla Playboy. Ni modo, pues para qué compras el Chatter... Bueno, eso fue relajante. Un pedazo del mapa, como lo prometí. ¡Ojo! Ah, y los mapas son fotos. No puedo creer que lo hayas conservado todos estos años. Desde luego. Mi cabello se ve asombroso en esta foto. ¡Lui! Tenemos los tres pedazos. Ahora podemos leer el mapa. ¿Qué dice? Ja, ja, es bait. Ah... Mmm... Lo tengo. Es el arroyo. ¿Escondieron el tesoro en el arroyo? ¿En serio? ¡De verdad! Al lado de un cocodrilo. Sí, al tesoro. ¡Hurra! ¡Buen trabajo! Terminaste el episodio. Ahora puedes jugar. Persigue a Chattermax. No, no quiero jugar eso. Por favor, gracias. No. Siguiente juego. Ok. Entonces ahora podemos ir a la última parte del mapa, ¿no? Vamos a poner el pedazo del mapa en tu libro de adhesivos para que... God. God. Fue el trabajo para encontrar ese pedazo del mapa del tesoro. Ahora puedes ir a buscar esos coleccionables en el patio trasero. ¿A dónde quieren ir? Viaja al patio trasero. El patio trasero. El patio trasero es dentro de la casa, ¿no? Este es el patio trasero. Y mira, ahora podemos conseguir coleccionables del patio trasero acá. ¡Oh! O sea, todo lo que vemos es prácticamente explorable, ¿no? Mira, y acá a la derecha supongo que podemos meternos... Mira, 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 mira. Más coleccionable, ¿no? ¡Ah, no! Es un muñeco. ¡Oh! Nice. Entonces aquí, a la derecha... A ver si me deja ir. Ah, no. Acá a la derecha tiene que ser un mapa, segurísimo. Pero a ver. Vamos para donde tenemos que ir, muchachos. Me pregunto qué desbloqueará después de conseguir todos esos coleccionables. Es que es solamente ir avanzando y ya luego... Ir conseguiendo los coleccionables. Esto es muy satisfactorio, vende a jugar. Sí. Es la ventana de la cocina y empezó a arrastrarse por toda la casa. ¿Es el papá de Chili? En ninguno de nosotros tenía idea de que... Mamá, ¿podemos ir al arroyo? Ahora no, Renacuajas. El abuelo vino de visita. Así que nunca tuvimos que atrapar una de estas cosas. Mamá. Bluey. Ah, ¿y si voy a jugar con ustedes para que mamá pueda terminar su historia? Ok. Bluey, ¿qué tal si jugamos a...? Déjalo. No, están planeando algo malo, ¿eh? No, espera, espera. Sí, un xilófono mágico. Pero lo permitiré. ¿Pero cómo descongelamos personas sin el xilófono? ¿Qué tal si usamos su cola? ¿Podemos intentarlo otra vez con las nuevas reglas? Seguro. Hagamos una ronda de... Eso no lo había visto, ¿eh? No, si quieren. A ver, entonces... Si toco el xilófono... Sí, el abuelo está bien congelado. Ahora vamos a practicar descongelarlo. Y así se quedó el abuelo, men. Adiós. Vamos a explorar los coleccionales, mi gente. Vamos a ver, los coleccionales estaban justo por esta zona. Ah, no me han encerrado, men. Congelaron al abuelo. Está criogenizado, está. Listo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es para estar seguras de que sabemos las nuevas reglas. Ah, está bien, niñas. No, pobre abuelo, men. El abuelo está bien congelado otra vez. Movamos su cola para regresarlo a la normalidad. Ahora podemos jugar congelado, men. Este, este... En lo alto, las niñas las usan de paracaídas para sus juguetes de peluche. ¡Ah! Háganle un banco para que podamos alcanzarlas. Felizmente que para los juguetes de peluche, men. Te imaginas que lo usan de paracaídas ellos del segundo piso, men. Se terminaban fracturados las dos piernas, los dos. Aquí en lo alto. ¿Pero qué tan alto? Ah, ya, 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 ya. Espérate. Ok, aquí. Ok. Ya lo tenemos. Las encontramos. ¿Qué sigue? Una pala. Debe estar en el patio trasero. Vamos afuera. Facilísimo, men. Usamos la bolsa como paracaídas, nos lanzamos. Para los que se pregunten de Bluey, muestra exactamente cómo es una familia funcional perfecta. Ahí está la pala. Vaya, ¿por qué está hasta allá arriba? Estábamos haciendo una montaña para la isla Tapete. Ok, tendremos que saltar a los lados de la montaña para alcanzar la pala. ¿Cómo? ¡Hurra! Ya lo conseguí. Muy bien, bolsas y pala. Ya estamos listos para la acción. Espera. ¿Qué pasa, Bingo? Olvidaron el replende de insectos. Oh, sí. ¿Dónde lo pusimos la última vez? Creo que esté en nuestra recámara. ¿Y qué está haciendo en...? Ah, no importa. Vamos arriba a buscarlo. Oh. ¿Para qué la habrán usado los muchachos? Oye, esos son panales de abejas. Espero que no, ¿eh? Aquí no. A ver. ¿Qué hace tan arriba, men? ¿Cómo han llegado ahí? ¿Cómo la dejaron ahí? ¿Cómo podemos brincar en nuestras camas para saltar más alto y alcanzarlo? Solo tengan cuidado, ¿ok? Va. Uno, dos, tres. Yo recuerdo que de chiquito saltaba en mi cama y pum, reventé una de estas maderas, men. Ok. ¿Ya es momento de ir al arroyo? Veamos. Bolsas para basura, pala y repelente de insectos. Creo que estamos listos. ¡Uh! Vamos con el abuelo. Sí. Y el abuelo... No, está jugando el congelado todavía, ¿te imaginas? Y el abuelo tieso. ¡Abuelo! ¿Cómo les fue? ¿Encontraron todo? Sí, todo. Genial. Vamos a buscar el tesoro. ¡Sí! ¡Ah! Nice. Oye, ya vamos a acabar el juego, de hecho. Vamos a terminarlo. Así es. ¿Sabes hacia dónde seguir? ¿Ven ese árbol de allá? Tenemos que ir por aquí. ¡Vamos, vamos! Ustedes dos esperen. Recuerden tener cuidado, ¿de acuerdo? Sí. Tengan cuidado con los gazon tapedes. Oye, esos no son reales. Está bien. Síganme todos. Tengan cuidado por donde caminan. Pero él no sabe a dónde vamos. Yo tengo el mapa. Vamos, tratemos de seguir el paso. ¡Ven, bingo! ¿Cómo subestima al abuelo, la verdad? El abuelo sabe todo. El abuelo tomó un atajo a través del arroyo. ¿Qué? No podemos ir allá. El agua es muy profunda. Hmm. En vez de eso, nos mantendremos en la orilla del arroyo. Ok. ¿Y el abuelo? El abuelo se perdió, muchachos. Tendremos que saltar algunas rocas. Está muy lejos. Quizá podamos mover esa roca para abrir camino. Buena idea. Llegó mi chamba. Mover una roca así es... Blue... Bandic tiene bastante fuerza, ¿eh? Para mover algo así. Ahora podemos saltar por los escalones de piedra. Tengan cuidado con las que están resbalosas. No te preocupes, yo se despertó. Ahí va. Ahí estamos. Ojo. Tendremos que saltar sobre ese tronco para llegar a la siguiente piedra. Vamos. Con cuidado. Ojo. Oye, qué proveedor de estos niños, men. Todos lo hicieron muy bien. ¿A dónde vamos ahora? Estamos cerca. Tenemos que escalar esa pendiente. Tengo una curiosidad. Aquí abajo. ¿Aquí qué hay? Debe haber un coleccionable acá, ¿eh? Observen. Ojo. Pues no. Vamos para arriba. ¿Lista, Bingo? Sí. Ala, ala, ala. A ver. Tú también. Ve, Bluey. Salta, mi perrito. Bueno, yo salto. No, hermanos. Hizo la de Ten Shinhani. Ahí están. Seguro tomaron el camino largo. Despacio y constante, Mort. Vengan. Sigamos. Debemos seguir ese sendero entre los árboles. Pero, ¿cómo sabe hacia dónde vamos? ¿Te imaginas que él también lo estaba viendo desde el principio? Sigamos. ¡Oh, no! ¡Mosquitos! El abuelo no se puso repelente. Rápido. El repelente de insectos. Sí. Te vamos a salvar, abuelo. Oigan, gracias por rescatarme. Qué bueno que pensaste en el repelente de insectos, papá. ¿Qué hay adelante? ¡Oh! Ah, mira, mira. Me pareció la bolsa de basura, man. Para cuidar el medio ambiente. El arroyo es... ¿Qué pasó? Creo que nadie ha cuidado esta área en algún tiempo. Es muy triste. El arroyo solía ser un lugar bonito. Bueno, solo queda una cosa por hacer. Vamos, el tesoro puede esperar unos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si empezamos en esa sección seca? Parece que el agua está bloqueada. Ok. Vamos a jalar esto. Y ya tenemos arroyo. Con agua contaminada, pero ya tenemos arroyo. Y Dios creó el agua en el segundo día. Ahora tenemos que deshacernos de esta basura. ¿Qué tal si empezamos con las cosas en el lado izquierdo del arroyo? Qué bueno que trajimos las bolsas para basura. La mantendré abierta para que puedas recoger cosas y tirarlas ahí. Ok, nice. Tenemos que encontrar una botella. Ahí tenemos una. Una latita. Ponemos una. Un niño. Digo, una... Otro de plástico. Este balde. Y creo que eso es todo, ¿no? Vamos, vamos, abuelo. Este abuelo es como Mr. Beast. Vamos. Una latita de limones. El frasco del tomate. ¿Qué más? Esto de acá arriba. Para el abuelo. Toma. De regalo. Lo que no sabemos es que el abuelo está chambeando ahora mismo. Ahora está hermoso. De verdad que sí. Buen trabajo todos. Pero ese lugar me parece conocido. Me recuerda donde nosotros... Oh, vaya. Este es el lugar. ¿Qué? ¿Qué llegamos? Estamos muy cerca. ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Hurra! ¡Hurra! El abuelo está un poco más adelante. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Allá arriba! Papá, está demasiado alto. Aquí hay algunas rocas. Pueden moverlas para formar escalones. Buena idea, papá. Venga, niñas. ¡Hagámoslo! Ok, jalamos este. ¿O no? Este de aquí. Dios, qué pedrón, men. El papá sí está fuerte, men. Mira este. Listo. Como los mayas. Lo logramos. Ahora, ¿hacia dónde, bandit? Por aquí. Vengan. Ah, entonces el abuelo nos quería traer de un principio a limpiar. Hay una roca en el río. ¿Podemos saltar sobre ella? ¡Sí! ¡Digo, del abuelo le sabe! Espero que esto no esté floja. El abuelo... A ver, a ver. ¿Cómo salta el abuelo? Abuelo. Móvete. No, mi abuelo. Está jugando al tieso. Está tieso, men. Ya casi llegamos. ¡Wow! Esta roca es enorme. ¿Cómo vamos a cruzar? Vamos a necesitar todos los músculos disponibles. Vamos, equipo. Empujemos todos juntos. Sí, papá. Uh, qué piola. Empujar una piedra. Un acantilado. Claramente que no haya gente. Ah, pero solamente de lado. Lo logramos. Ok. ¡Nice! ¡Hola! Ese estuvo pesada. Vamos, justo a la vuelta de la esquina. Solo tenemos que cruzar el agua hasta esa isla. A ver. ¿No dijiste que ya casi llegábamos? Eh, pero... Ah, no. No es parkour. Ok, bueno. Llegamos, mi gente. ¿Qué creen que sea? ¿Pueden verlo? Estas son las mejores vacaciones de mi vida. Y se lo robaron. ¡Ajá! ¡Aquí hay algo! ¡Están listas! ¡Oh! ¡Qué good! Esto no es un tesoro. Es solo un muñeco viejo y sucio. Oigan, es una figura de acción, no un muñeco. Es Power Blok. Era nuestro juguete favorito. Si era su juguete favorito, entonces ¿por qué lo enterraron? Tuvimos que hacerlo. Power Blok era la figura de acción más genial en esos días. Pero teníamos que compartirlo entre los tres. ¿Y lo hacían? No muy bien. Solíamos pelear por ver a quién le tocaba jugar con él. Y mucho. Normalmente Rado y yo ganábamos. Éramos los más grandes. Eso no es justo. Así son los hermanos, niña. Un día tuvimos una gran pelea. Tan grande que papá nos dijo que se iba a llevar a Power Blok. Ups, ¿y qué hicieron? Decidimos esconder a Power Blok en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Hicimos un mapa y lo dividimos entre los tres. El plan era regresar después y desenterrarlo. Pero creo que lo olvidamos. Era Navidad y teníamos juguetes nuevos para jugar. Yo nunca olvidaría uno de mis juguetes. Probablemente no. Pero debes admitirlo. Es un tesoro genial. Esperen a que se los muestre a Stripe y Rad. Se pelean de nuevo, güey. Muy bien, pandilla. Vívense. Nos vamos a la playa en cinco minutos. ¡Sí! Bingo. ¿Te acordaste de cepillarte los dientes? ¡Oh! Lo olvidé. Ok. Te reto a una carrera al baño. ¡Vamos! ¡Sí! Psicología de madre. ¿Qué pasa, Bluey? Has estado muy callada desde el arroyo. Es que pasamos todas las vacaciones buscando el tesoro y no había un tesoro real. Solo un tonto juguete viejo. ¡Damn! Lo siento, niña. Estas son las peores vacaciones de mi vida. ¡No mames! A veces un tesoro real no es brillante ni de oro. Es solo algo especial por los recuerdos conectados a él. Somos Bingo y yo jugando que no toque el suelo. Ajá. ¡Oh sí! ¡El parque! ¡Jiji! Me gustó tu disfraz, papá. Sí, sí. Es Chudder, Max. Me alegra que finalmente lo atraparamos. ¡Y mira! Bingo y yo logramos hacerlo con saltos grandes. ¿Quién tomó las fotos? Piensa, Bluey. Me alegra que finalmente recuperaras tu juguete favorito, papá. Gracias, Bluey. Usó el cerebro. ¡Qué bonita, familia! Esta última página no tiene ninguna imagen. Sí, la estamos guardando para hoy. ¿Qué dicen? ¿Están listas para el último día de vacaciones? Sí. ¿Qué quieres decir? ¡Geki, finalmente lo lograste! ¡Hurra! Muy bien, niños. ¡Vámonos a la playa! ¡Sí! Vamos a enterrar a Geki. ¡Lui! ¡Bien trabajo! ¡Terminaste el episodio! ¡Ahora puedes tocar el xilófono mágico! ¡Gol! Vamos a congelarlos a todos. ¡Mira la playita, men! ¡Chicas! ¿Puedes encontrar el libro de adhesivos y abrirlo? ¡Oh! ¡Los dejo quietos a todos! ¡Vamos a tocar un xilófono mágico! ¡Vaya! A ver, a ver, a ver. ¡Quieto! 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 A ver, ¿lo salvará la madre? No lo salvaba. No lo quería salvar. ¡Tócale la cola! ¡Tócale la cola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, pero tocó uno nomás! ¡Eso fue injusto, eh! ¡Uno por uno, eh! Yo creo. ¿Ven aquí? ¡No! Ok, se está poniendo tryhard de golpe, muchachos. Ven aquí. Renacuajo. ¡Ey, ey, ey! ¡Te vi, te vi, te vi! Listo. Se acabó el juego. ¡Oh, no! No está bien. ¿Qué quieren hacer ahora, niñas? Podemos jugar en la casa o ir a la siguiente parte de nuestra aventura. Las dos son niñas, no sabía. Yo pensaba que era... Blue y era chico y... ¿Cómo se llama la otra? Bingo. Chica. Cada día se aprenden nuevas cosas. Mira los recuerdos que aparecieron. ¡Qué alegro! Selecciona la memoria para volver a reproducir esa aventura. ¡Inténtalo! Ahora puedes ir a buscar esos coleccionables en el arroyo. Ahora puedes ir a buscar esos coleccionables en la playa. Prácticamente ya nos pasamos el juego entero, ¿no? ¿A dónde quieren ir? Rescate Chattermax, tesoro. Viaja a la casa Healer. ¡Nos pasamos todo el juego! ¿Podemos jugar al desgraciado este? Persiguiendo a Chattermax. A ver, ¿cómo será acá en la playa este desgraciado? Esto sí debe ser... Persiguiendo a Chattermax. ¿Cómo? Ah, y el que lo agarra... Lo debe tener un buen rato. ¿Cómo es esto? Ahora sí. ¡Yo! ¡No me corro! ¡Yo! ¡No! ¿Y el enano ese? ¡No! ¡Mío! ¡Epa! ¡No! ¡No! Es quien lo tenga más tiempo, ¿no? Ah, yo tengo una estrellita. ¡No! ¡Me tiene rodeado! Oye, está muy fiel esto, güey. Ah, y arriba... Espérense, es que ustedes no lo ven. Arriba, si se fijan. Espérense, voy a bajar un poco. Ahí tiene un desbloqueador de estrellas. Si lo tengo durante todo ese tiempo, voy a desbloquear una estrella. Oye, pues está más difícil de lo que parece, ¿eh? Encima porque me quedo estuneado cada vez que alguien más lo agarra. Bien, lo tengo yo. Entonces me voy por acá, 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 me voy. Pero es que me rodean. No me dejan agarrar una estrella más. Está dificilísimo eso, güey. ¡Dámela, enano! ¡Dámela! ¡Oye, pero se quedó... ¿What? Va a haber un empate, ¿eh? Yo lo pronostico. Va a haber un empate acá. Ok, 10 segundos. ¡No, no, 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 no! ¡Pero quédate quieta! ¡No, no, 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 no! ¡Estrella, estrella, estrella! ¡No! Iba a tener una estrella justo. Bueno, igual he ganado. Se acabó el juego. ¡Oh, no! No, está bien. Este juego en cooperativo debe estar muy, muy, muy loco. ¿Qué tal les ha parecido el juego? A mí, en lo personal, me ha gustado mucho. Siento que ha sido un jueguito bastante entretenido, simple y conciso. Eso ha sido todo, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el juego. Muchas gracias por ver el video del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!